¿Ya llegué? Hola, mi amor. ¿Pero por qué no pusiste periódico en el piso? Sí lo puse, pero lo quité. Ay, pero ¿por qué lo quitaste? Porque no alcanzaba a leer desde allá arriba. Ay, ¿por qué me pegas, Marisol? ¿Por qué me pegas? Eres un cerdo, estás manchando la alfombra. No, si no, la estoy manchando. ¿Cuándo, entonces? La estoy pintando, mi amor.